en contacto con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por aguardarnos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, doctor. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Nuestros ócalos de pantalla aumentaron más de un 50% los casos de COVID en esta última semana y se habla más de un 110% en las últimas dos semanas si hacemos comparación. ¿Esto qué tiene que ver a la época del año o por qué se vuelve a notar este incremento de casos? Bueno, se vuelve a notar este incremento de casos por algunas situaciones bastante, bastante puntuales. Primero, un gran crecimiento nuevamente en enfermedad en China y posteriormente en países europeos como Francia y España. Y en estas últimas semanas, el gran crecimiento de casos que tuvo Brasil y sobre todo en Río de Janeiro porque es zona turística. Todos sabemos que el turismo fuerte termina en Brasil y termina en Río de Janeiro. Y además, un gran crecimiento en Chile y nosotros somos país vecino. Claro. Esto hace de que el aumento de casos en países latinoamericanos, vecinos, y nosotros que estamos cumpliendo la no obligatoriedad del uso del barbijo, sobre todo en lugares cerrados como boliches, como transporte, como reuniones sociales, pero que sea en lugar cerrado, esto hace de que evidentemente los pocos casos que podríamos tener se vayan incrementando. Y a esto hay que sumarle de que también se han incrementado los casos de gripe. Y si comparamos con el año pasado, cuando teníamos medidas obligatorias del barbijo, gripe no habíamos visto. Sin embargo, en este año tuvo también un gran crecimiento influenza A e influenza B, o sea, los virus productores de la gripe. Entonces, este tipo de medidas hace de que se incremente la enfermedad. En esta última semana, el Ministerio de Nación denunció prácticamente 3.326 casos y a Córdoba, 108. Ahora bien, la mayoría de los casos son casos leves y esto hay que destacarlo. Puede haber aumentado el índice de internación, puede haber aumentado levemente el índice de mortalidad, pero la mayoría de los casos son leves. Y esto va a ser el otro punto de discusión que es el de las vacunas. O sea, la gente se debe vacunar. Claro. El que tiene dos dosis está mal vacunado. Para decir, el que tiene dos dosis tiene que ir al primero y segundo refuerzo, que serían la tercera y la cuarta dosis. El que tiene tres dosis se debe poner la cuarta. El que tiene cuatro dosis y su última dosis fue hace cuatro meses atrás, bueno, si es mayor de 60 años, inclusive aquel que quiere también vacunarse, que sea menor, tenga o no tenga enfermedades agregadas, digamos, estas comorbilidades, también debería ponerse una quinta dosis. Ajá. Bueno, doctor. Esto va a ser de que disminuyan los contagios y que si alguien se contagia va a ser una forma leve. Bien, doctor, usted recién hacía referencia en los casos también como se han incrementado en Brasil, en Río de Janeiro, sobre todo, a tal punto que se tomaron algunas medidas donde se hace obligatorio nuevamente el uso del barbijo allí en Brasil. ¿Creen que estas medidas serían convenientes también nuevamente para nuestro país? Bueno, una cosa es la obligatoriedad y otra cosa es lo que aconsejamos o recomendamos. Yo diría de que en este momento, y esto es personal, en lugares cerrados, ya sabemos, todos los lugares que estén cerrados, hay que usar el barbijo. Aconsejamos de que se use el barbijo. Y aconsejamos de que estén distanciados, o sea, volver en cierta manera a las medidas anteriores, pero no en su totalidad. Si estamos en lugares abiertos, ventilados, en la calle, en una cancha, no hace falta. Pero sí hace falta en lugares concurridos y donde no haya ventilación. Transporte, por ejemplo, bueno, ahora abren toda la ventanilla por el calor que hace. Ahora, si el ómnibus, el colectivo, tiene aire acondicionado y va todo cerrado, sería conveniente el uso del barbijo. Bien, doctor, es la recomendación suya personal, digo, pero, ¿qué se habla a nivel ministerial, a nivel de la salud, de las autoridades de salud? ¿Puede llegar a implementarse que sea nuevamente obligatorio el barbijo, por ejemplo, y el distanciamiento? No lo hemos conversado todavía, pero se puede discutir. Ahora, creo que a la obligatoriedad todavía no vamos a llegar. Pienso que todavía no, porque si bien es cierto que hubo un incremento de los casos, todavía aconsejando o recomendando, no vamos a llegar a la obligatoriedad. Lo que sí transmitimos esto en estos programas, que son sumamente importantes, transmitimos el consejo, o sea, la gente misma debe tomar conciencia y debe saber que lo ideal es prevenir. Entonces, si yo no me quiero contagiar, no me cuesta nada, voy a un lugar cerrado y me pongo el barbijo, salgo y me lo saco. Es simplemente ya un tema de conciencia de cada uno para prevenirnos nosotros mismos, no contagiarnos y evidentemente no contagiar a los demás. Doctor Ambash, ustedes, como especialista y digo, su equipo de trabajo preverían que venían estos aumentos ahora justamente a finales del año? A ver, esta es una enfermedad que nunca se fue. Cuando una enfermedad de este tipo no se va, es previsible de que en algún momento se pueda ver este incremento de casos, pero así como incrementa, si lo vamos combatiendo, va a ir disminuyendo, no va a desaparecer totalmente. Entonces, de esta manera, previniendo cada vez que aparece, uno va a lograr ver de que en definitiva van a terminar disminuyendo los casos y la enfermedad va a tener tendencia a irse. Si a esto le sumamos de que se está trabajando en una vacuna que sea anual, entonces va a ser la mejor manera de prevención con esta disminución de casos y la enfermedad va a quedar a ser como una enfermedad como la gripe que cada tantos años tenemos un leve incremento de casos. Bien, doctor, ahora la última y para cerrar, teniendo en cuenta que a usted lo escucha mucha gente, teniendo en cuenta que usted es un conocedor de esta temática que ha trabajado y que trabaja con la gente del Ministerio de Salud a la par con ellos como asesorando y demás. Digo, en una frase, ¿usted qué puede decirnos? Estos números que han aumentado estos casos nuevos ¿es para preocupar o no a la sociedad, digamos? No, no es para preocupar, no es preocupante, esto es previsible, por eso lo que aconsejamos es prevenir. ¿Cómo se previene? En lugares cerrados usando el barrijo y estar distanciado y el que no está vacunado o está mal vacunado que se vacune. Cada uno debe colocarse la dosis que le corresponda. Al menos hasta que salga una vacuna anual y con esto ya definitivamente va a quedar a ser una enfermedad quizá anual y va a tender a desaparecer. Pero la vacuna hoy es lo más importante. Sabemos que previene y sabemos que aquel que se enferma hace una forma leve y en cuatro o cinco días se cura totalmente. Doctor, ha sido muy claro y concreto, muchísimas gracias por este contacto, esos consejos de manera de prevención sobre todo. Gracias, que tenga un excelente día doctor Germán Ambash. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande, que ganemos y voy a entrar en el sorteo por el fútbol. Por la pelota, acá la tenemos, ya está anotado doctor Germán Ambash, terminación, documento suyo, ¿cómo es? 4-8-3. 4-8-3, anotado, listo, entra al sorteo, entra al sorteo. Gracias doctor, hasta luego. Bueno, adiós, un abrazo. Hasta siempre. Hasta luego. Ahí está el doctor Germán Ambash, médico infectólogo, bueno, hablando del caso COVID, pero bueno, al último se quiso anotar también por la pelota de fútbol de la selección argentina que estamos sorteando. Se viene el partido hoy a las 4 de la tarde. Se para el país, dicen algunos. ¿Tan así? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Argentina, Polonia, buscando el pase a octavo de final. Nosotros hoy hacemos el cierre aquí en este momento. Quédate prendido en la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión que ya se ve toda la actualidad al día. Gracias a ustedes por acompañarnos y mañana después del truco.